Música Domino el delirio, doblego el desgano, destierro al pasado con ritos sagrados Adoro el sol, adoro mi voz, adoro al árbol y al fruto que dio Gitano, coreano, africano, germano, mi hermano, no importa el color de tu mano Cualidad, conciencia colectiva, comprensiva de energía, decretamos Inhalo, exhalo, decreto el milagro, diálogo como aliado, objetivo claro Corrijo lo malo, aprendo y escalo, en cada escalón aprendizaje que guardamos No importa la facha, apellido ni raza, levanta las manos si el rap es tu casa No importa la facha, apellido ni raza, levanta las manos si el rap es tu casa Levanta tu mano por el Git Levanta tu mano por el Git Conocí un Gemini, su energía en Fénesis, generoso al socio me ofreció de su elixir Me dijo amigo, no hay nada prohibido, cada alma es única y sabe lo que elegir Estás en la tercera casa, bienvenido aquí Versatilidad, agilidad, mental, bestial Buscar y no encontrar no está mal Lo importante es amar, eso te hace más real Traigo el traje de Mercurio, la cuarta dimensión para tu augurio Certero en este juego, cada verso que traemos Esfuerzo en el terreno, dio la forma a este guerrero No importa la facha, apellido ni raza, levanta las manos si el rap es tu casa No importa la facha, apellido ni raza, levanta las manos si el rap es tu casa Levanta tu mano por el Git Levanta tu mano por el Git Levanta tu mano por el Git Sagodo No importa la facha, apellido ni raza Levanta tu mano por el Git ¿No azar la f 스트�alda no por el Git